Es difícil que lo encontremos ¡Acá está! ¡Lleva una! ¡Joder puta! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Lleva! Le queda un puntito, dos puntitos Otra vez vi un directo de un amigo ¡Boom! Le hizo la granada A dos de vida quedó la araña ¡Chelín! ¡Uh! Camisero, joya Un solo boss para mucho, eh Es feo No, el camisero es el más fácil Es el primer jefe que hubo en el juego ¿Ah, sí? Sí, fue el primero La araña fue la segunda Después... Me parece que metieron al asesino Después el sopilote Y después... No me acuerdo cuál metieron Sí son cuatro jefes nomás No me parece Perros de mierda Es que vayos ¡El rei boludo! Caballo de mierda Ah, no le pegue aquí Un peligues, ahí ¡Ah, me tiran! Metete, metete, metete. De ahí me tiran. Hijo de puta, donde mierda están? Ah, boludo, zombichoto. Ahí me tiraron, ¿eh? 180. ¿De dónde? De 180. Del sur sur, justito. Me han pelado de ahí. Ah, ya está, ya está. Por allá, por allá. ¿Vamos? Vamos. Sí, porque si no, hijo de puta. Ahí me han pelado, ¿eh? Son dos, son dos. Se están peleando entre ellos. Pele al inválido. Te pegué. Hijo de puta, vení para acá. Vení para acá. Vení, vení, vení. No voy allá, no voy allá. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Muerto, 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 muerto. Muerto, otro acá. Hay otro, lleva otra. Hay otra acá, lo tengo acá. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pero... No se muere la... Condenada. Mierda, papá. ¿Qué dice la puta? No, me pegó. La puta madre. Está ahí... Ahorita, digo. Está ahí atrás. Ahí. A la izquierda. Bien. Y lo otro. André a vivir. Fatun. Dale. No me deja escuchar a los perros, boludo. Está por ahí a la izquierda, me parece. Me mató a mí, el que estaba peleando con Bodo. Ten cuidado. No, ese fue ese. Uh, qué buena arma, boludo. Ahí está, ahí está. Cubrite, cubrite, cubrite. Ahí está, ahí está. Recargo. No sé dónde está, boludo. Ahí le doy la vuelta. Está acá. Lo veo. Está allá, está allá. Muerto, muerto. Lo mataron. ¿Lo mataste vos? Acá hay otro, aquí hay otro. Voy, 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 voy. Muerto, muerto, muerto. Bien, bien, bien. Looteo, looteo. Uy, boludo. Qué arma es esta? Looteo, looteo. ¿Cuál tenés? Ya te digo, pero... ¿Qué pega? A ver dónde están todos los cuerpos. ¿Dónde es? Acá. Acá. Uh, qué buen arma. ¿Están cargaditos? ¿La Beterli? Sí, sí, te dije. La Beterli es buenísima. Además, me voy a llevar la de tirador certero. Beterli, sí. Tirador certero. Pues sí, falta otro. Otro cuerpo. Además, todos andaban con pistola con silenciador. Imaginate. Sí. Nosotros con un par de huevadas gratis los matamos. No son todos. Joder, puta. Va, dinamita. Vale, espera que me cubre. No sé dónde está exactamente ahora. Está por acá, me parece. Está acá, está acá, está acá. Son dos, son dos, son dos. No lo veo, eh. Me curo, me curo. ¿A dónde, boludo? Está acá. Está. Y hay otro más allá. Dale, dale. Cubrime. Luego busco un perro, luego busco un perro. Oh, lo que manqué. Lo tengo ahí, boludo. Tiro. Muerto, muerto, muerto. Allá está el otro, allá está el otro. Lo veo, lo veo. Hijo de puta de dónde, mierda. Se me perdió, se me perdió. Está abajo, abajo. En el río. Ahí, ahí. Parece escondido, eh. Lo busco, lo busco, lo busco. La puta madre, lo busco. Subrime, subrime. Espera, espera que recarga, espera. Uh. No sé a dónde fue. Se perdió, se perdió. Ok, se fue, se fue. Allá está. Le pegué una. Linda, linda. Hijo de puta, tiene abuela. Uy, te pega a vos. No, a mí no. Está acá, está acá, está acá. Lleva otra, lleva otra. Está retocado, eh. Está acá, está acá. Se está curando. Es re manco. Tiene incendiaria, boludo. Me curo, me curo. Está acá, está conmigo acá. Está acá, está acá. Muerto. Bien, bien. Uh, ¿dónde están los cuerpos, boludo? Che, no se moría más. Uh, ¿dónde está el que maté yo acá, boludo? Uh, un scotfield. Me viene mejor el scot, no. Me viene mejor el silenciador. Che, no hace nada de daño el del silenciador, pero bueno. ¿Dónde está? Ahí está ahí en... Es más, hay un cuerpo más atrás que no lo tengo. Sí, hay dos cuerpos más. Sí, volvamos entonces. Pero qué infeliz es que no se moría, ma. ¿Tenés inyecciones de veneno? No, de vida tengo. Vení, vení entonces. Un minuto a prueba de veneno tengo, imagínate. Uh, para, mira, curate. Curate con los botiquines de este. Dale. Hay un... Este... Tira botiquines, boludo, el que te envenena. Sí. Eh, vaciamos el cerebro, eh. Viene de 10. Igual me parece que quedan dos o tres, ah. Escuché tiro por allá, así que... Espera, me falta el de... El de que está vestido de negro. Lo maté. Ahí está. Estaban los cuerpos, boludo. Ah, más acá estaban, más para allá, más para allá, más para acá. Acá, por acá. Acá está. Acá hay otro botiquín. Este era. Tenía... Uh, este me lo dejo yo. Dale, dale. ¿Qué tenía? Vertier Malí. Mans skin tiene. Ah, no la se ha abusado. Todo de negro, boludo, no. Sí. No la se ha abusado. Me ha manqueado. Este era el pro y se quedó sin bala. Sí. Y una Caldwell Pax. A casa. Qué buena el punto que tenía, boludo. Qué buena el punto que tenía, boludo. No nos podía matar. Qué buena el punto que tenía, boludo. No nos podía matar, boludo. ¿Qué? No se puede saquear. No se puede saquear distinta, ¿no? Una primaria, una secundaria. ¿Qué cosa? No se puede saquearse separado. Una primaria, una secundaria. Me falta una, eh. Había una que... La que maté al principio. Falta. Este, este, que está acá. Estás seguro yo la looteé. Sí, sí, eso los looteamos. Eran dos. Ah, pero falta una. Matamos un total de seis, más o menos. Sí. Dos, cuatro, cinco, por ahí hemos matado. Cinco, más o menos. Los looteamos todos. Vamos al boxe, no debe haber nadie. Acá esta me falta. Este. Ahí tengo esta. Ah, sí. Y atrás de... Sí, hay otro. Hay otro, hay otro que no looteaste, que es el que me mató, que maté yo al principio. Sí, estaba ahí donde me reviviste ahí. Ah, sí. Dos, cuatro, sí, seis. Seis matamos. Seis, cinco por ahí. Mamita. Algo hicimos. Algo hicimos. Nos muramos o vivamos. Nos llevamos toda la experiencia del mapa. Vamos a buscar. Hicimos todo nosotros. Ah, no se perdió el juego. Es que han venido para nosotros. Ah, no se muere el gordo. Le han subido la vida al gordo también. Pero no se muere con las explosiones. No, no se muere, boludo. Y hace rato lo matamos a tiro nomás. Estamos solos ya, eh. Sí, igual yo había escuchado más tiro. Y la mitad. No te confié. Ahí está, se murió. Listo. Ahora, la pista. ¿Dónde estaba la pista? Acá nomás. Ah, ok. Si nosotros veníamos por la pista nomás. Si, no. Agarroneada. No, boludo. Lo que pega el rifle este, boludo. Te dije, el Vetterly es buenísimo. Y cuando pones las habilidades. Ah. Es más bueno todavía. Porque hay habilidades que lo hacen mejor. Ahora... Me faltaría balas, boludo. Balas. Está en pañales la partida, boludo. Parece que estoy jugando hasta 3 horas. Vamos a buscar las pistas. Y si Dios quiere y no queda más nadie. Vayamos a la carreta. Tenemos que ir a una carreta a buscar balas. Espera, ve acá. No, no hay ningún lado. Acá camino es que hay una carreta. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué estás buscando? No, creo que si no había por ahí. Es que no sé cuántas puedo llevar. Ah, 7 de 10 dice. Viste, te dije que quedaba gente todavía. Sí. Qué hijo de puta. Sorprendente todos los balazos que aguanta. Uh, es uno solo el que queda, me parece. ¿Vos decís? Muy rápido el destierro. Sí, sí, el destierro va rápido. Ah, ¿sí? ¿Eso significa? Sí, cuando el destierro va rápido es uno o dos. Cuando el destierro va lierdísimo son tres. Igual los que ya juegan hace mucho son los que saben bien. Mira acá hay otra caja. Sacar todas las balas que podáis y vamos. Porque el hijo de puta este... Se nos va a escapar como el otro. Encima está al lado de la salida. Qué hoyo, ¿no? Qué hijo de puta. No, no, no. No se puede ir así. No se puede ir así. Decílemos debajo el cerebro para él. Claro. Todo para él. No, va rapidísimo el destierro, boludo. Muy rápido, va muy rápido. No tiene inyección de estamina, nada. No. Tengo de vida. Regeneración débil. De ultima vamos a tener que pasar de largo e ir a buscarlo al... A la salida. Sí. Vamos a tener que ir derechito a la salida en vez de a la zona. Ignora todos los zombies porque... No, si los zombies persiguen a mí. Eh. Dios mío, boludo. Qué feo que es estar hasta el otro lado del mapa, boludo. Tendría que haber vehículo. No, no, vehículo no. Vehículo no. Ni siquiera había para carreta, boludo. Apenas habían carreta o caballo. Y eso si eras millonario. No, no llegamos ni a la salida, te digo. Al menos que lo haga un zombie, una maná de... Sí, seguramente. Perro. Es que como nos escuchó los tiros, sabe que estamos más lejos que la mierda, así que... Tenemos que ir derechito, derechito. Tenemos como máximo... Tres minutos. Y eso si vamos al... Si vamos al palo, tenemos tres minutos. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. No pasa nada. No pasa nada. Yo diría que es uno solo. Pues si. ¿Te acuerdas cuando desterramos al otro? Nosotros éramos dos y tardó bastante. Si. Cuidado. Corre, corre. Hijo de puta. Hijo de puta. Encima es un streamer, ¿verdad? Twitch.tv Jajaja. Jajaja. Está ahí metido. Ay, quédate, quédate cubierto. Dale. Yo tengo mira larga. Yo tengo mira larga. Son, son dos. Son dos. Ah, no, es uno. Es uno, es uno. Yo tengo mira larga, así que voy a mirarte un rato. Jajaja. No. No. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es difícil que lo encontremos, boludo. Acá está. Lleva una. Joder, puta. Ay, mirá, lleva. Bien, boludo.